Barinas TV, tu televisora regional No seas responsable por los conceptos emitidos en el presente programa En público y en privado por acá, por Barinas TV, tu televisora regional Completamente en vivo esta edición Hoy, lunes 31 de julio Se va el mes de julio Gracias a Dios Vemos como la juventud, los niños Y esa camada de jóvenes estudiantes culminando su año escolar Bendecido año escolar, que sufrió bastantes contratiempos Pero que, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos docentes Y al esfuerzo de los padres representantes Pues los niños, los hijos de cada uno de nosotros Cumplió pues, y logró un daño más en su formación académica Por cierto, hoy, hablando de educación Tengo dos invitados, dos docentes Una, la licenciada, es concejal y viene del municipio Cruz Paredes El otro invitado, en los dos bloques del programa Es el profesor Daniel Montillo Del municipio, obispo Entre docentes, nos veremos hoy Bien, vamos a eliminar de hoy Vamos a hacer la introducción de nuestro programa Y, desde acá, quiero empezar este programa hoy Hablando sobre la salud del primer mandatario regional Hace pocos minutos, antes de venir al programa Tuve la oportunidad de comunicarme con él El mandatario regional, Sergio Garrido Para preguntarles en su estado de salud Y, bueno, me manifestó Que mañana va a ser intervenido quirúrgicamente Y, desde acá, como ser humano Como, como barinés Le deseo lo mejor Que la ciencia, que la ciencia médica Y que Dios Todopoderoso Le ayude y salga adelante Que recupere su salud Y que pronto lo tengamos en la arena política Desde aquí he sido una de las personas Que más ha criticado su gestión Críticas constructivas En beneficio y favor del pueblo de la región Pero cuando se trata de la salud Nosotros tenemos que hacer A un lado Y hablar con el corazón Y desearle el bienestar Para cada uno de los ciudadanos En especial el primer mandatario regional Y hablando de salud Hoy, en esta edición Quiero saludar También a nuestro diputado De la Asamblea Nacional Que está de cumpleaños Hugo Chávez Terán Felicitaciones, Hugo Conocido como Guito Mandatario Esposo de una gran amiga La legisladora Naybé Berrío A esa familia A todos sus familiares Y a él Especialmente en su cumpleaños Le deseo pues Que la pase muy bien Y que Dios le dé mucha salud Y hablando de la familia Chávez Y hablando de lo que es la política Y lo que parte del programa Bueno Se conmemoró Los 69 años del natalicio Del comandante Chávez Y allí Vimos Observamos Había sentimientos encontrados Entre la gente Entre los asistentes Con alegrías Con recuerdos Pero lo que mejor se vio A nivel de los análisis De la política Fue la unión La unidad La presencia De la familia Chávez Allí estaban Todos los Chávez La Chávez De Estados Unidos Cosas están pasando Dijeron gran amigo Por allí Gracias a Dios Estaban allí Se compartieron Con el pueblo de Barinas Los 69 aniversarios Del natalicio De Hugo Chávez El comandante Chávez Entonces dicho esto Pues Vamos a entrar en materia Lo que corresponde A nuestro programa De hoy Voy a presentar A nuestra invitada Ella viene del municipio De Cruz Paredes Es concejala Ante la cámara municipal Fue electa En las elecciones pasadas Tenía un polo patriótico Hoy es dirigente Del partido socialista Unido de Venezuela Además es educadora Y es gremialista Pertenece a Sinafum Pero no solo queda allí También es vicepresidenta De la asociación De trabajadores Del campo y la pesca De la federación Bolivariana Socialista Me refiero A Carly Surima Ramírez Conocida como Surima Bienvenida licenciada Bueno Muchas gracias Por la invitación De verdad Agradecido con Dios Que nos permite Hoy estar aquí Compartir esta hermosa Entrevista Hacer acto de presencia Para informar Al pueblo Barinez De los acontecimientos Que venimos Trabajando Lo que va sucediendo A diario Y los proyectos Que de una u otra manera Venimos ejecutando Con los equipos Políticos Y gremiales Al cual Estoy Y formo parte De esos equipos Licenciada Es un fundamental Y con esto Comenzé el programa Año escolar Que culmina Usted es docente Cuénteme Usted como docente Como dirigente Representante De este sector Sobre ese año escolar Que culminó Las vicisitudes Que vivieron Pero que Llegamos a un feliz término Hablemos de eso Bueno Es un año O fue un año Bastante fuerte Bastante fuerte Porque Volvimos a caer Ser utilizados Para ser En las banderas De los Sindicatos Opositores Utilizando las banderas De los docentes Para hacer Politiquería Llamando a paros A paros Que no No están Fundamentados En la ley Porque Si bien sabemos Hay 17 Organizaciones Sindicales Aún Discutiendo La contratación Colectiva Mientras no se pare Ningún presidente De la mesa De negociación Los paros No pueden ser Llamados O sea No 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 son Fundamentados Como tal Si porque se buscó mucho Suspender las actividades Y no se pudo Precisamente por eso Porque no estaban Fundamentados Estoy de acuerdo Con las reivindicaciones Salariales Sabemos que Hay una situación Económica fuerte En el país No solamente Para los docentes Para toda la administración Pública Entonces Debido a esto Pues El presidente Maduro Ha hecho un gran Esfuerzo Para De una u otra Manera Avanzar En lo que es La discusión De la contratación Y darle A nuestros docentes No solamente Un salario digno Sino una justicia Social En cuanto A En marzo Gracias a La solicitud Que hizo La federación De trabajadores O la central De trabajadores Dirigido por Will Rangel Y el vicepresidente Orlando Pérez De Sinafón Presidente de Sinafón Quien hizo una propuesta Para que los salarios Fueran indemnizados De los docentes Bueno Se logró Se logró En marzo Se logró El 1800% De aumento Pasamos de ganar 15 dólares A ganar 120 dólares El cual Estuvo establecido Durante Seis meses Allí empezaron Otra vez Con la guerra Aumentaron El dólar Paralelo Y luego A través De una propuesta De los diferentes Federaciones De trabajadores A nivel nacional Se le propuso Al presidente Bueno Hacer mesas De trabajo Con un equipo Bastante avanzado Para buscar Una solución Inmediata Y darle respuesta Inmediata A nuestros docentes Usted Es revolucionario 100% 100% Revolucionario Y quería preguntarle Su opinión Referente Bueno A ese docente Dentro de lo que es La atención De la revolución Al docente ¿Cómo ha sido Esa Esa simbiosis ¿Cómo ha sido Ese encuentro Entre el sector docente Y la revolución? Bueno El encuentro Ha sido Débido Si pudiésemos Decir este año Ya Que muchos Por falta De información Se han dejado Llevar Por esos Sindicatos Opositores Y de una Otra manera Este Ha habido Paros ¿Verdad? O sea Se han Paralizado Algunas Algunas Instituciones A nivel Del Estado Sin embargo La revolución A nivel Nacional Y regional Con nuestro Enlace Jorge Riaza Hemos venido Haciendo Diferentes Seguimientos Para darle Atención Al educador ¿De qué Manera? Bueno Se realizó Diferentes Jornadas Del IPASMED Directamente A los docentes A las instituciones Hemos venido Trabajando A través De la discusión De la contratación Colectiva Tratando A través De los bonos Sabemos Que no Inciden El salario Pero es Una manera De compensar El salario A los docentes Y bueno Se ha venido Trabajando Articuladamente Con los directores Con los educadores Y gracias a Dios A ese seguimiento Que le hizo Nuestro enlace Jorge Riaza Cuando nos vimos Muy preocupados Porque Si es cierto Estuvimos a punto De perder El año escolar Esa es una verdad Y bueno Conjuntamente Con los de la zona Educativa Conjuntamente Con Jorge Riaza El equipo político Hicimos un llamado A todos esos Directores Y docentes Para hacerles Entender Y comprender Que no podía haber Ningún derecho Por encima Del derecho humano Al estudio A nuestros niños Niñas y adolescentes Bueno y gracias a Dios Pues hoy se culmina Este mes se culmina Con todo éxito El año escolar Licenciada Surima Carly Surima Ramírez Usted es concejala Del municipio Cruz Paré Pero antes De entrar en materia Política Voy a cerrar Su parte gremial Sinafum ¿Qué está haciendo Sinafum A nivel nacional? ¿Cómo está Ese gremio Dentro del Estado Barinas? ¿Y cuáles son Las funciones Que ustedes realizan allí? Bueno Mi función Sinafum Soy delegada Regional Delegada regional El cual Este Conjuntamente Con el equipo De delegados nacionales Y el director Acá A nivel del Estado El profesor Nelson Camacho Hacemos un trabajo En equipo Fortaleciendo Visitando las instituciones Porque no solamente Es el problema Salarial Tenemos muchos docentes Este Con problemas Con problemas En la parte De base Ya que en el momento Que se cambia De partido Que toma La gobernación Garrido Empezaron a ser Atropellados Nuestros docentes En las escuelas Estadales Estuvimos nosotros Este Solventando Algunas situaciones En el municipio Pedraza Municipio Cruz Paredes En el municipio Barina Este fue Hubieron situaciones Muy fuertes Donde llegaban A amedrantar A querer sacar A los directores Que ya estaban allí Sin ni siquiera Esperar cumplir El año Que emanaba la ley En cuanto al Contrato Que estaba allí Entonces Pues nosotros Nos hemos abocado 100% También A trabajar De la mano Con los docentes De base Con los docentes Visitar las instituciones Hemos ido A Santa Bárbara Hemos estado En la Caramuca Donde nos llamen Donde los docentes Tengan algún Conflicto Laboral A causa De la parte Política Este Y otras causas Pues nosotros Estamos allí Representando Nuestros sindicatos Y dando la mano A nuestros afiliados Bueno Nada Lo habla El labor Que ustedes cumplen Desde Sinafum Bien En materia política Licenciada Surina Usted resultó Electa Concejala En el municipio Cruz Pared Usted es representante De la revolución Ante el consejo Municipal Pero antes De ser consejada Alante Cualquiera de esas Responsabilidades Que le asignan El pueblo Usted es Una mujer Su familia Está en el municipio Cruz Pared Yo quiero preguntarle A usted como ciudadana Como habitante De este municipio ¿Cómo está Cruz Paredes? ¿Cómo está ese municipio? El municipio pasó De las manos De la revolución A las manos De la oposición Allí está un alcalde De la oposición El doctor Henry Maldonado Como alcalde Del municipio Yo quiero escucharla A usted Y que el pueblo Todos nuestros oyentes Escuchen ¿Cómo está el municipio Cruz Paredes? Bueno, mira El municipio Cruz Paredes Tristemente Pasó De una manera Cuantitativa A tener unos resultados No esperados Y bueno Habíamos sido invictos Todo el tiempo Habíamos ganado El PSU allí Y bueno Tristemente Hay que decirlo Por quizás Errores Del alcalde Saliente Mala gerencia Mala gestión Pues Cuantitativamente El pueblo Eligió A Henry Maldonado Como una opción Sin embargo En estos momentos Podemos decir Que el pueblo Está arrepentido De haberlo elegido Porque no ha dado Los resultados Que hemos querido O que el pueblo Quiso Para el avance En el municipio Cruz Paredes Tomando en cuenta Que Cruz Paredes Es una población Grande Tiene tres parroquias Tiene 83 sectores 32 consejos comunales O sea Hay un pueblo Organizado allí Las pocas Obras Que se han terminado Han sido gracias Al enlace Jorge Arreaza Conjuntamente Con el presidente Nicolás Maduro Quienes han Logrado Terminar de ejecutar Obras grandes Como el problema Que tenemos En el puente La yuca El problema Que hubo ahorita De ocho días Sin electricidad Ya que se dañó Un transformador Y gracias Agradecemos Al gobierno nacional Y a nuestro enlace Al equipo político Alemar Y todo su equipo De allí Quien a través De una lucha constante Logramos Que enviaran El transformador Y solventar El problema Desde el municipio Cruz Paredes Pero esto Lo sigue haciendo Solamente El equipo político Chavista Que allí se encuentra Porque Tristemente El doctor Maldonado Primero No es del pueblo Segundo No se ve Ya no se ve No se ve En las calles No se ve En las comunidades No se ve En las O sea En las diferentes Parroquias Tratando De solventar Los problemas Básicos Que existen En el municipio Simplemente Lo vemos En una foto En un tiktok Diciendo cualquier cosa Pero la realidad En los sectores Más vulnerables Como Chico Toro Francisco Toro 12 de marco Podemos caminar Esos sectores Y siguen Teniendo Las mismas Problemáticas O quizás Mayores Y por cierto Ya El gobernador Del estado Tiene más de un año En el ejercicio De gobierno Ha ido el gobernador Para Cruz Paredes Usted lo ha visto Por allá Como esa Esa Porque Cruz Paredes Con un alcalde opositor Y un gobernador Opositor Debería ser Una casita De oro No De verdad Desde que Está en su periodo En su gerencia Creo que Una sola vez Ha visitado El municipio Y para las ferias Las ferias Para las ferias Para las fiestas De Cruz Paredes Que fue en noviembre Es que sé Que visitó El municipio Como tal Pero Más nada Allí no hacen vida Y cuando ha ido William Rodríguez Que es secretario De educación A llamar a par A incitar Al par A esos Se han ido O sea Que la relación Entre el sector Educación Y el ciudadano Gobernador Como la de usted Malísima 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 De verdad Que es sorprendente Y a veces De verdad Que nos llenamos Como de impotencia De saber Que este El gobernador Ha utilizado Ha utilizado Si se puede decir Al gremio De la parte Estadal A través De William Rodríguez Para maltratar Y ser atropellado Desde las diferentes Instituciones Estadales Entonces Entonces no podemos No podemos llamar Que es una relación Buena Se han dejado Llevar Más por la política Que por La finalidad Que tiene Un educador Que es la educación De nuestros niños Niñas y adolescentes Bueno También quiero Aprovechar la oportunidad En su condición De edad Para que Le envíe un mensaje A esas mujeres Revolucionarias O a esas mujeres Opositoras Del municipio De Cumparei Y del Estado Barinas Que nos están viendo Porque Hoy día La mujer juega Un rol importante No solamente En la política También Obviamente Desde el hogar También Desde De los gremios Ese mensaje Licenciada Para esa mujer Esa ciudadana Que nos está viendo En la tarde de hoy Bueno Mi mensaje Para todas las mujeres Revolucionarias O no Es que sigamos Adelante Chávez decía Que las mujeres Transformaríamos El mundo Chávez decía Que las mujeres Vamos a ser Las protagonistas De los cambios Entonces Es así Se ha venido Dando una gran Respuesta a esto Y las llamo A seguir Emprendiendo A seguir luchando A seguir trabajando Por la nueva Transformación De Venezuela Por una Venezuela Que queremos Todo Una Venezuela Digna Una De nosotros Ser participantes Como habitantes De esta población Y nosotros Las mujeres Somos las que Llevamos Como quien dice El rol Más importante Dentro de una sociedad Entonces A ellas El llamado De no desmayar De seguir adelante De trabajar De prepararse De estudiar De seguir Emprendiendo Para fortalecer La parte económica De nuestro país Que tanto nos necesita Bueno licenciada Yo estoy agradecido Por su presencia Por este bloque De entrevista Vamos Esperemos Muy pronto Volverla a tener Con nosotros Y un saludo Para toda La colectividad Los habitantes Del municipio Cruz Muchas gracias Licenciada Gracias por su invitación Bien Vamos a un corte Ya tenemos Nuestro segundo invitado El profesor Daniel Montilla Organizador De PESUR En el municipio Obispo Ya regresamos Vanillas TV Tu televisora Seguimos con su programa En público y en privado Por acá Por Varillas TV Tu televisora regional Hoy Vamos a dar inicio A nuestro segundo bloque De entrevista Con el profesor Daniel Montilla El profesor Montilla Fue En dos periodos consecutivos Concejal En el municipio Obispo También presidió La cámara La cámara municipal De este importante Municipio Es docente Y Actualmente Es El organizador Del partido socialista Unido de Venezuela Profesor Montilla Bienvenido Al público y en privado Gracias por Estar con nosotros Bueno Gracias a usted Licenciado Gracias Por La invitación ¿Verdad? Muy Muy emotiva Pero Quiero Darle un saludo Especial En mi pueblo De obispo Las cuatro parroquias Los guasimitos El río La luz Y específicamente El sector De la parroquia Obispo Salud especial Para todos Especial para todos Esos habitantes Para todos Los productores Para La gente De la militancia De nuestro partido Los jefes De calle Los jefes De comunidad Jefes De uvechén Estructura El partido De todos los niveles Que son los que Llevamos la vanguardia En el municipio Obispo Hermano Profesor Sentir Ese mensaje Me lleva A Preguntarle El municipio Obispo Pasó De la mano De la revolución A Un cambio Político En la conducción Hoy día El Alcalde Del municipio Obispo Es Arianna Suárez Quien es Militante De un partido Primero Justicia De Que hace vida En la oposición ¿Cómo está El municipio Obispo Desde su perspectiva Como ciudadano Ese Obispo Ese cambio Que se dio Ese cambio Político Está Igual Está peor Ha avanzado Obispo Mire licenciado Hablar de Obispo Es como que Cuando uno Tiene un cierto Dolor Aquí En la garganta Porque Obispo Dio un revés Muy terrible ¿Me entiendes? Obispo Casi Desaparece En el En el Contexto Del Estado Por la causa De 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 Este Este revés Político Y no hemos avanzado Hermano No hemos avanzado Como habitante de la zona Como habitante del municipio Del municipio Específicamente de mi parroquia Obispo Obispo Quedó Atrasado Estamos Atrasado A nivel De 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 La gestión Con 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 Adrián Azuaje Y de aquí Lo llamo A que trabaje A que trabaje Por el pueblo Que lo eligió El pueblo El pueblo Que lo eligió Este Y El señor Alcalde Tiene abandonado El pueblo Si no fuera Por la revolución Si no fuera Por el partido Socialista En Venezuela Si no fuera Por nuestro Presidente Nicolás Maduro Si no fuera Por el compañero Enlace Político Territorial Que tenemos Que es el compañero Jorge Arriaza Estuviéramos en pleno Olvido Hermano Y nosotros Como partido En todas las estructuras Porque estamos bien Organizados Desde las calles Los jefes de calle Comunidad UBCH Que somos los que le estamos Dando la cara A nuestro pueblo Y A nuestro pueblo Organizado Con los jefes De Con las estructuras De Comunas ¿Entiendes? Con el poder popular Nosotros nos organizamos Para poder salir adelante Con nuestro municipio Porque nosotros sabemos Que el alcalde El alcalde Señora Suárez Es una persona Que No vive en Obispo No es de Obispo ¿Entiendes? Y como sabemos Que el que no es de la zona No le duele ¿Entiendes? Usted para dolerle Un municipio Para dolerle su tierra Tiene que ser nacido allí Tiene que ser de allí De la zona No esperes que otro Te venga a hacer las cosas Bueno El hombre ganó Bueno Las elecciones Pero Obispo Lo tenemos en este En este periodo Que Que ya hemos cumplido Dos años En pleno abandono ¿Entiendes? Los pocos que hemos hecho Licenciados Los hemos hecho Por la revolución Ahorita Ahorita hermano Vengo de una reunión Con los compañeros Todas las estructuras De base De la parroquia De los obispos Y los compañeros De la parroquia De la parroquia Mira ahorita De la parroquia De la parroquia Obispo Nosotros estamos De la parroquia De la parroquia De la parroquia De la parroquia ¿Por qué? De la parroquia Fueron Fueron allá Trabajar De la parroquia De la parroquia Bueno mire Nosotros sabemos Que nuestro presidente Nicolás Maduro Este Hace todos los esfuerzos Todos los esfuerzos Para que La producción A nivel nacional A nivel del Estado Obrino Y específicamente Nuestro municipio Bueno Salga adelante Obispo En Un Un pueblo Vamos a decirle Que en cierto porcentaje Es de productores De plátano ¿Ya? Y si Se ayudan Ahorita Gracias a nuestro presidente Y a nuestro ministro Jorge Arreaza Este A los productores De obispos De De la parte de cereales Lo que es un arroz Y Y maíz Se le está ayudando Se le está ayudando Con Con El 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 líquido preciado Que dicen ellos Que es el gasoil Para que el periodo De siembra de maíz Bueno Culmine con Satisfacción Parroquia Los Guasimitos Usted ha hecho trabajo Político En la parroquia Los Guasimitos Soy de Los Guasimitos Nacido allí Usted Profesor ¿Qué cambios Ha habido En la parroquia Los Guasimitos Una vez que asumió A Adriana Suárez Como alcalde? No Los cambios Que hemos tenido Son cambios De revés Nada de avance En estos días Nosotros Con el ministro Jorge Arreaza Colocamos Una 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 Uma sumergible De la comunidad Nueva Varinas 2 Una comunidad Populosa De la parroquia ¿Entiendes? Y cuando De repente Salen otros Que colocaron la bomba No El pueblo sabe Quien es el que está trabajando Quien está trabajando Es nuestro presidente Maduro Nuestro presidente Nuestro ministro Jorge Arreaza Y por supuesto Con el poder popular Organizado Y con la estructura De nuestro partido Nosotros somos los que Le estamos dando el frente A esas comunidades ¿Por qué? Porque El señor alcalde No se ve ¿Entiendes? La basura Que es la competencia De la basura La basura está Por todas partes Por donde quiere En el municipio En las cuatro parroquias Que es lo único Que él siente Como responsabilidad Yo lo llamo Al ciudadano alcalde Este Más contacto Con las comunidades A trabajar Vamos a trabajar En conjunto Por un bien común De un municipio ¿Entiendes? Eso lo llamamos nosotros La revolución Porque nosotros Somos revolucionarios Por cierto Que llamó mucho la atención Eso pasó Unos meses atrás Pero llamó mucho la atención La aparición Del ciudadano alcalde En una reunión De una UVC Mira Para nosotros Fue una sorpresa Esa reunión La convocamos nosotros Como estructura Y yo como organizador Del partido Estoy al tanto De todo lo Lo que acontece A nivel político Desde un jefe de calle Hasta Las estructuras A las cuales Nosotros pertenecemos Le echo este cuento Hermanito Estamos haciendo Una reunión Invitamos a nuestro Ministro Jorge Arreaza Como enlace político Del estado Eran como las 7 de la noche Y estamos allí Debatiendo Para buscarle solución Y entre ese tema Era el agua De ese sector Y en verdad Desde aquí Agradecemos a nuestro Ministro Jorge Arreaza Por darle solución Al agua De esa comunidad Como es la matillera Y desde allí Salió eso La comunidad Mira Y les solucionó El agua Resulta que se aparece El hombre El ciudadano alcalde De que Este Él es revolucionario De que él es Este Pertenece a la fila Y bueno Nosotros le dimos Como ese cabida Bueno bienvenido Pero sabemos que Es falso ¿Me entiendes? Es mentira El alcalde es de la oposición Y sus raíces Y sus raíces Son de la oposición Eso no Sineconón Profesor Es agradable Conversar con usted Y sentir pues Su amor Por el municipio Mucho, mucho amor Por el pueblo Del municipio Obispo Y recuerdo En mis años Como docente Yo tuve la oportunidad De trabajar En la parroquia Al Real Pero tengo tiempo Que no voy Para esta parroquia A mí me gustaría saber De que anda movilizado Organizando el partido ¿Cómo está La parroquia Al Real? ¿Cómo ve usted La atención En esta parroquia? Ya hablamos De los huacinitos Hablamos de la luz Obispo Hablamos del Real Mire Le sigo diciendo El mismo temita Licenciado Que la revolución Es la que le está Dando la cara al pueblo ¿Me entiendes? Sin manejar recursos Bueno Nosotros no manejamos recursos Nosotros lo que somos Somos gestores ¿Me entiendes? ¿Hay algún problema Y nosotros intentamos Resolverlo Con el pueblo organizado El pueblo organizado De la revolución Como le dije Estructuras de calle O estructuras de comunidad O VCH Y todos los equipos Que corresponden Allá tenemos Unas excelentes personas Luchadores sociales Luchadores políticos Como es el compañero Enlace de la zona El compañero Profesor Eduardo Manzano Excelente persona Luchador social Y si Tenemos Como se dice En términos criollos El burro amarrado ¿No? ¿Entiendes? Allí nuestro ministro Hace poco Nos ayudó A rehabilitar La iglesia La iglesia Se le fue Una petición De la comunidad Llevamos al ministro Y la comunidad Le solicitó Y bueno Gracias Igualmente Desde aquí Desde este medio Le doy las gracias Al ministro Jorge Arreaza Por cumplir Por cumplir Al pueblo Del Real En la rehabilitación De la iglesia Igualmente Una bomba Sumergible Que se la solicitaron Varias veces Al alcalde Pero como no Dice que él Como no le dan plata O no tiene plata Dice el cuento No la soluciona Bueno Nosotros actuamos ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El alcalde La comunidad le pide al alcalde Pero como el alcalde nunca quiere Nosotros actuamos Esa es la función de nosotros Hacemos como partido Le damos la respuesta al pueblo A nuestro pueblo Usted abordó un tema muy importante La iglesia No solamente hablamos De la iglesia católica También de la iglesia evangélica ¿Cómo está esa relación Entre el partido Que usted organiza Como representante De un municipio Y la iglesia La iglesia Hablando de la iglesia Como esa iglesia de Jesucristo Tanto la iglesia católica O la iglesia evangélica Yo soy de Este Este cristiano católico Y primero La iglesia católica Por supuesto Por todos nosotros Pero Mi presidente Nicolás Maduro Ahorita en estos momentos Se ha inclinado En ayudar a las iglesias evangélicas ¿Entiendes? Porque bueno Es un clamor Un clamor Del municipio obispo Ahorita hace poquito Hace poco entregamos Este Por petición Y por enlace Que tenemos ahorita Con las iglesias evangélicas De aquí quiero Este darle un saludo Enviarle un saludo Al pastor Enrique De la iglesia de obispo Al pastor Reinaldo De la parroquia De la parroquia Los Guasimitos Y así a varios pastores Que son nuestras amistades Y a través De nuestro presidente Hemos conseguido Donaciones Para estas iglesias Ahorita en los Guasimitos En obispo Y en la luz Hay un gran acercamiento Si hay un gran acercamiento Ahorita con la iglesia evangélica Y yo sé que eso va a ser Algo muy positivo Muy positivo Para las próximas elecciones Maduro Profesor Daniel Agradecido Su presencia No sin antes Invitarle A que se dirija A ese pueblo Que usted hoy Está representando A ese pueblo revolucionario Y a todos los habitantes De obispo Y le envié Ese mensaje De esperanza Ese mensaje De ánimo Para que nos alinece Y salgamos adelante Bueno Mi querido pueblo de obispo Aquí estamos Aquí está la revolución Aquí está mi presidente Nicolás Maduro Nuestro enlace político Jorge Arriaza Todo el equipo De las estructuras Del partido Para seguir apoyando Para seguir trabajando En función De ustedes Como habitantes En todas las necesidades Que tengan Aquí está Arriaza Dando la cara Y los llamo A trabajar juntos Ahorita A las 3 de la tarde Tenemos una reunión Con el compañero Gerente de Corpo Dan Nis Briceño Para organizar Un tema Que nos ha estado Causando Mucha problemática Como es la subida Y bajada De la luz De la electricidad Que se va Ahorita a las 3 de la tarde Una reunión En la cancha De Manuel Palacio Donde vamos a hacer Una mesa de trabajo Para buscarle solución A esa problemática Nos dice Que es La vegetación Que causa La bajada Y subida De la electricidad Bueno Aquí estamos Para seguir luchando Pueblos de Obispos Las 4 parroquias La esperanza Están cerca Pronto Seguiremos luchando Con el presidente Nicolás Maduro Y para el 2024 Sé Y estamos seguros Que vamos a seguir En la batalla En la vanguardia Con todo este equipo Con nuestro enlace político Jorge Arreaza Y nuestro presidente Nicolás Maduro La vanguardia Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Agradecidos Por estar allí Siempre Lunes y miércoles En sintonía De nuestro programa Y los invitamos Para el próximo miércoles Una nueva edición De su programa En público y en privado Por acá Por Barinas TV Tu Televisora Regional Nos vemos el día Miércoles Barinas TV Tu Televisora Regional No seas responsable Por los conceptos emitidos En el pasado programa Barinas TV Tu Televisora